¿Queremos dar un poquito de sus impresiones acerca de lo que encontraron en los ejercicios, algo que quieran compartir? Exacto, estamos aplicando conceptos de sociolingüística en un ejercicio que parece muy sencillo, ¿verdad? Pero es muy complejo en realidad. Y estamos pidiéndoles a ellos que vean esa complejidad y que la discutan y que aporten. Porque, claro, el de Colombia va a decir una cosa, pero la de Guatemala va a decir otra cosa. Y ahí estamos formando esa comunidad. Estamos viendo la variación que hay en la clase misma, que sale de la clase misma, claro. Y lo que explicaba Esteban, que yo creo que es esencial que lo estemos pensando todo el tiempo, el sistema lingüístico como un sistema de opciones. Entonces, son opciones que ponemos en juego en distintos contextos, con distintas necesidades comunicativas, con distintos efectos. Entonces, es lo mismo decir, y esa es una pregunta que puede salir del grupo, por eso creo que al final de toda actividad tiene que estar esta puesta en común de los estudiantes. Es lo mismo decir, el sol se escondía, ¿qué atardeció? ¿Que el sol se ocultó? ¿Es lo mismo? ¿Estoy diciendo lo mismo o no? Dar espacio para que la reflexión metalingüística emerja de ellos, no que sea algo que nosotros venimos de afuera y los obligamos. Ahora pienso en estas diferencias, les damos las dos palabras.